La fue buena noche mi gente, en vivo desde Ciudad Guatemala De Cibeles, New Concept, la música en servidor Eric Wegman Y puro Wasabi Music Company Un saludote para los amigos de Que Suena la Música Y vámonos con esto, dice más o menos así Tan fácil que es enamorarme y tan difícil olvidarte Que en la vida me juraste y hoy te busco y tú no estás Aunque me duela ver tu foto, entrelo a mi corazón roto Y mañana te vuelvo a encontrar Ya no sé disimular, ya bueno te puedo hablar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Algo en ti quiere volver, algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la noche Quédate otra vez, quédate más de las doce Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Amor así no se olvida Y no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la vida Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Amor así no se olvida Y no se va, no se va, no se va Ay amor sí Y no se va, amigo Erick Perder mis ojos cuando bailes Sentir mil besos en el aire No es suficiente para convencerme de que si te vas Te buscaré aunque suene loco De Bogotá hasta Buenos Aires Como un testigo que no se olvida Si yo no sé simular Llamo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Algo en mí quiere volver, algo en ti me va a encontrar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la noche Quédate otra vez, quédate más de las doce Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Amor así no se olvida Y no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la vida Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Mi amor así no se olvida Y no se va, no se va, no se va Amor Ya me torcieron en la corrida Entre un callejón y sin salida Ya no tengo ni pa' dónde hacerme Y aquí no puedo moverme Me rodeó la policía Mi compa, que venimos llegando Venimos varios a rescatarlos No más cóbrase de los chingazos En dos minutos llegamos Pero no me suelta el radio Compa, me cayó un ángel del cielo Que no hablas del cielo Ya todas se me acabaron Ya venimos aquí en el crucero Con placer las pilas Para que se suba el carro Nadie dejó peleando a los muchachos Y nosotros nos pelamos Ya le debo una y su palabra Por poco hoy me tocaban las balas Si no hubiera llegado su apoyo Y estuviera con San Pedro Tocándole las campanas Compa, no hay de qué parecer Mientras que se pueda Lo apoyamos No nos tumbaron ningún chaval No tenemos ni una vaca Y los pintores lo retacharon La verdad es que estoy agradecido Ya no le mando equipo Para todos los chavalos Usted no se preocupe, mi amigo Si vos por la amistad No me pedía que estaba en tiro Suerte y a la orden, amigazo Y puede contar conmigo Ahí quedó Seguimos con los temas románticos Calidad lleva por nombre No pierdas tiempo Haciendo casting Para encontrar a alguien Que me reemplace Porque te advierto Que nomás vas a decepcionarte Dos veces con la misma suerte No ha corrido nadie Todos lo saben Nomás conmigo te miraban Aquella sonrisa Pobres de los que siguen de mí Nomás van a dar risas Y créeme que aunque lo parezca No es que te maldiga Es solo que te di mi amor El bueno y te lo di hasta pa' llevar Y ahí vas Cargando mis sellos de calidad Y qué cabeza clave Que de mí te has de olvidar Si fin tú y hoy Y hoy ya sé siempre en tu vida Lo mejor Verás que pasa el tiempo Y no me voy La marca de mis besos Que en tu cuerpo se quedó Recuerda que existen niveles Y en el más alto Allí estoy yo Ay chiquita Eric Hueca Ay Es solo que te di mi amor El bueno y te lo di hasta pa' llevar Y ahí vas Y ahí vas Cargando mis sellos de calidad En qué cabeza clave Que de mí te has de olvidar Si fin tú y hoy Y hoy ya sé siempre en tu vida Lo mejor Tú verás que pasa el tiempo Y tú verás que pasa el tiempo Y no me voy La marca de tus besos En mi cuerpo se quedó Recuerda que existen niveles Y en el más alto Allí estoy yo Ahí quedó Saludcito a todos los compas Que andan piseando esta noche Vamos a jalarnos con los corredazos De jóvenes Salud Y jalele ese cuerno compadre Los dos muy apagados esta noche viejo Y cómo andan por ahí los chilos viejones Al centavo viejón Se le extraña demasiado al general En la capital del dormido La capital es Cuyacanero Está sola porque aquí siguen sus hijos Es el jefe lo es y lo era Tira y se para la tierra Si Joaquín lo ordena Y un viernes me pararon en mi carro Porque andaba a ver los vente Nos dijeron aquí andamos patrullando Veinticuatro siete No se asusten si miran detenes Y menos si cargan las gorras de J.Q. Y resúpele su estuición a mi compañero ¡Uy! Anda alterada la gente viejo Los menores ya se volvieron mayores Y lo pide su gran gente Esta vida no viene con instrucciones Y te enseña a ser jefe Uno es bravo y el otro es mal Son dos hermanos Uno es Alfredo y el otro es Iván Del Cuyacanazo no les hablaremos Porque no está permitido Ese día no lo pintaron de rojo Porque soltaron al hijo En la montaña llegan los cheques Y todos vienen firmados por J.Q. Fue la gran manzana donde el mundo Presentó el puño del río Al 701 allá en la sierra Lo recuerda con cariño Aquí manda el señor de la tuna Hacia el Chapoeste en Culiacán Nueva York con la luna Ahí quedó Ahí quedó Este corridazo viejo Y vamos a bailar Y vamos a bailar el ritmo de cubia Con sabor Este papurri de cubia Serigüekman El dinero Guatemala Compadre para todo México Guadalajara La gente de Tecunomán Un saludote la gente De Cibeles New Concept Vamos con esto Dice más o menos a ciega Y ráscale la coche Compadre Diego Yo tengo una yaquesita Que quise mucho Es sonora Pero cuando baila cumbia Y el que la ve se enamora Yo tengo una yaquesita Que quise mucho Es sonora Que cuando ella baila cumbia Y el que la ve se enamora Ay mi yaquesita Ay mi yaquesita Tú tienes tu cuerpo hermoso Que pareces tirenita Ay mi yaquesita Ay mi yaquesita Tú tienes tu cuerpo hermoso Que pareces tirenita Con sabor Viejo 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 Y todos los yaques dicen Pues que te traen Sombre yori Y yo les contesto a todos Que yo me casco con yoli Y todos los yaques dicen Y todos los yaques dicen Pues que te traen Sombre yori Y yo les contesto a todos Que yo me casco con yoli Ay mi yaquesita Ay mi yaquesita Tú tienes tu cuerpo hermoso Que pareces tirenita Ay mi yaquesita Ay mi yaquesita Tú tienes tu cuerpo hermoso Que pareces tirenita Uy Con sabor ¡Cumia! Salud Salud Con todos los cocos que han apisteado Que esto y que el otro Salud Con pa' Francis ¡Uy! Y vamos a aventarnos Este popurrí de cumbias Con sabor Del menos Chihuahua a México Hasta Guatemala Para toda mi gente bella Erick Wegman Y puro wasabi music Oiga Que mi novia se sabe Cómo se baila la cumbia Y al sonar los tambores Si no la invita Me invita a ella Y como enamorado Yo me voy a acercar Me voy a enamorando Para bailar Todo el tiempo así Y ella que es bailadora Báila la cumbia señora Me dice que me adora Pero apresta Aún no se baila la cumbia Se me suelta y se aparta Se amara en tu joyera Moviendo la cadera Sonando alta queda Me dice Baila 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 Me la suele decir Mírame Entreguen y gózame Que la cumbia sabecita Si la baila pega Yo estoy moviendo los brazos Baila Me la suele decir Mírame Entreguen y gózame Que la cumbia sabecita Si la baila pega Yo estoy moviendo los brazos Y la cara sucia mi reina Uy Uy ¡Se le bonita! Pues ayer te vi la cara sucia Te la veo limpiecita Es que tu marido te la limpia Para que se vea más bonita Serás celoso a tu marido Que te limpia la carita No le importa, no le importa Que tu cara es muy bonita Con la cara sucia es mejor Así te prefiero mi amor Oye compadre Ahí nos manda la relata viejo Toda gente bonita esta noche De Sibel el mío Conce Aquí suena la música compadre Saludote, soy ingeniero de sonido viejo Con Paco C Ayer te vi la cara sucia Hoy te la veo limpiecita Es que tu marido te la limpia Para que se vea más bonita Serás celoso a tu marido Que te limpia la carita No le importa, no le importa Que tu cara es muy bonita Con la cara sucia es mejor Así te prefiero mi amor Chale mi Diego La Lucita viejo Ese bataquero anda pero macizo compa Y quedo esa rolona Ese popurrí Tal vez me faltó mucho por darte Te agradezco por el aguante Soy yo el que no supo amarte Cuántas veces no me lo pediste Querías que fuéramos felices Tú solo querías compartirlo todo conmigo Y ya ves que te vaya bien Sé que lloraré Sé que lloraré Y yo tengo muy claro Que probablemente Ya no te vuelvo a tener Ya no te vuelvo a tener Sé que está mejor Decirnos adiós Y yo te prometo Ya no molestarte Aunque me duela el corazón Yo solo espero que algún día Me regales tu perdón Tú te mereces todo el mundo Y no te lo puedo dar yo Ya 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 no te lo puedo dar yo Y ya no te lo puedo dar yo Siempre pendiente Porque el gobierno es muy inteligente Y yo voy al frente Y atrás de mí se ve un machón de gente Jotaje Traigo en las cachas orgullosamente Mandan los jefes Yo cuido el área, aquí nadie se mete Y en una URUS me salgo a pasar Diez camionetas se miran atrás Cuido la plaza del señor Guzmán Tarte y traigo de anillos de seguridad Haciendo verde Con la bandera del Iván y vienen Varias Cheyennes Siguen las órdenes del 09 Y soy el descendiente Y con la tía me vine a los trece Porque él se plebe Está tranquilo dice el 27 Y en una URUS me salgo a pasear Diez camionetas se miran atrás Cuido la plaza del señor Guzmán Y al pilli traigo de anillos de seguridad ¿Y la rueda de guerra? Hazguer Y arriba Chihuahua y Guatemala mi compa Jalisco Wait Y pa' todos los enamorados Y que andan dolidos del amor Echele un trago a tequila viejo A mi copa con ocho Hay que llevarle serenata a la ingrata viejo Andamos adoloridos Un saludote a todos los compas que andan tomando El mero Guatemala viejones Clavado en este rincón Como tú clavaste a mi corazón Estos tragos que tomo yo Son pura tristeza y son mi dolor Te fuiste y no sé por qué Y sé que me querían Y sé que me adoraban Por si acaso quieres regresar Te voy a esperar Te voy a esperar Dragos y amargo licor Que no me hacen olvidar Y me siento como un cobarde Y hasta me pongo a llorar Por presumir a mis amigos les conté Que en el amor Que en el amor ninguna pena me aniquila Que pa' probarles de tus besos me olvidé Y me bastaron unos tragos de tequila Les platiqué que me encontré con otro amor Que en sus brazos fui tratando de olvidarte Que te aborrezco desde el día de tu traición Y que hay momentos Que he deseado hasta tu muerte Acá entre nos Quiero que sepas la verdad Y hoy que a mi lado ya no estás No queda más que confesar Que ya no puedo soportar Que estoy odiando sin odiar Porque respiro por la herida Yo sé bien que estoy afrán Pero el día en que yo me muera Sé que tendrás que llorar 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 Dirás que no me quisiste Pero vas a estar muy triste Y así te vas a quedar Con dinero y sin dinero Y yo hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley No tengo trono ni de ella Ni nadie que me completa Pero sigo siendo el rey Ay, quedo pa' todos los adoloridos Seguro, seguro Gracias, gracias Estoy enloquecido Convencido Convencido Que he ganado y perdido a la vez Gané tu amor Perdí mi libertad El amor es un cuento de nunca acabar Si de sentir se trata Yo siento un amor Más grande que este cielo Aquí en mi corazón Quiero acceso a tus labios Quiero besar tu boca Tu boquita roja Tu boquita roja Que hace tiempo me provoca Y estoy enloquecido Confiando en el destino Que dice que por siempre serás para mí Quiero accesar tus labios Quiero besar tu boca Tu boquita roja Tu boquita roja Que hace tiempo me provoca Mi amor Pues que no Y me traes enloquecido chiquita Y estoy enloquecido Convencido Convencido Que he ganado y perdido a la vez Gané tu amor Perdí mi libertad El amor es un cuento de nunca acabar Si de sentir se trata Si de sentir se trata Yo siento un amor Más grande que este cielo Aquí en mi corazón Quiero acceso a tus labios Quiero besar tu boca Tu boquita roja Tu boquita roja Que a mi vida me provoca Y estoy enloquecido Confiando en el destino Confiando en el destino Que dice que por siempre serás para mí Quiero accesar tus labios Quiero besar tu boca Tu boquita roja Tu boquita roja Que hace tiempo me provoca Ay Tele bonito Pero guasa de mi así Ay Ay E calna esa la lletera compá Uyyy Uy ¡Uyyy! Uyyy Uy Uhhh 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 Anoche me preguntaron qué pasó con tu cariño Les contesté la neta, traigo broncas, cocumido El amor no fue pa' mí, el amor no fue pa' mí Pa' mí el piso y los corridos Sé que el alcohol me hace daño, pero ya no perdoné Dos, tres días anduve triste, más loquito te olvidé Pa' tomar, quería un pretexto, pa' tomar, quería un pretexto Y contigo lo encontré Ven, dame una llenadera, porque dicen mis amigos Andá alterada la gente, compa Que no tengo Si te vas, vayas, te aprendes, yo contigo me lo doy No te pensé en perdonarte, no te pensé en perdonarte Pero no mal lo pensé Ya se echó en la perdición, pobrecito anda diciendo Y si ahorita estoy contento, porque tengo un sentimiento De corazón estoy jodido, de corazón estoy jodido Jodido, pero contento Ven, dame una llenadera, porque dicen mis amigos Ahora la escuadra, compa Que no tengo Si te vas, vayas, te aprendes, yo contigo me lo doy No te pensé en perdonarte, no te pensé en perdonarte Pero no mal lo pensé ¡Ahí quedo! ¡Jale! ¡Tierro, compa! ¡Tierro, compa! Gracias por ver el video.